Nosotros, habitantes de la comarca del Paralelo 42, despojados totalmente de nuestros hogares, de manera caótica y violenta, con saña y premeditación, sin ningún respeto por la vida. Luego de dos meses en épocas de alta temperatura, sin suministro de agua, fuimos acorralados por siete focos de fuego, simultáneos, estratégicamente sembrados. Más de 200 familias. Nuestras casas, nuestras mascotas, huertas, talleres, animales y vehículos. Todo lo perdimos. Nos dijeron que fueron los mapuches, pero sabemos que no fue así. Sabemos que infiltrados de fuerzas policiales apedrearon al presidente para contarle al país que los ocupas son violentos. No somos ocupas y no somos violentos. Somos obreros, albañiles, maestros, enfermeros, artesanos, músicos, doctores, estudiantes, defensores del agua, de la tierra, de la paz. Le decimos no a la mega minería y pagamos el precio. Nosotros repudiamos enérgicamente este intento de desalojo de carácter genocida y dejamos en claro que no abandonaremos nuestras tierras. Volveremos a levantar nuestras casas y no cederemos ante los oscuros episodios de carácter terrorista a los que somos sometidos. Porque no es no. Porque no puede pasar nunca más. Porque hay noticieros que te mienten. Nosotros queremos contarte la verdad.